Bueno, estamos en la recta final de programa, todavía nos queda tiempo para que vayan cogiendo lápiz y papel porque vamos a hablar de una semana repleta de actividades, concretamente vamos a hablar de la Semana Europea de la Movilidad que llega desde el próximo día 16 hasta el 22 de septiembre y bueno, vamos a conocer parte de los detalles que compone o que va a tener esta Semana Europea de la Movilidad Recibimos a Ana Tamayo, delegada de Movilidad, Accesibilidad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba, Ana, muy buenas Hola, que hay buenas Bueno, llega un año más la Semana de la Movilidad a nivel europeo pero también a Córdoba y bueno, una semana intensa me imagino Por eso que se cojan lápiz y muchos folios de papel Va a haber muchas cositas Va a haber muchas cosas, va a haber para todos los gustos Efectivamente es una iniciativa europea, es el décimo tercer año ya, la edición número 13 que esta iniciativa europea que lo que propone es que se sumen las entidades locales, los ayuntamientos a esta semana y que bueno, pues se organicen desde todos los puntos de vista un poco actividades que ayuden a comprender, a reflexionar que sean espacios para hablar de cómo queremos nuestra ciudad, en definitiva porque la movilidad yo creo que es una forma de planificar la ciudad que es muy interesante, muy difícil que tiene que equilibrar muchos aspectos y yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno que todos reflexionemos Porque es importante cuidar el medio ambiente y sobre todo esa movilidad que, como dices, la semana que tenemos los ciudadanos día a día que sepamos llevarla de la mejor manera posible, lo más respetuosa y de eso se trata de concienciarnos de que hay alternativas, de que no todo es el coche y llegar hasta la puerta en coche que hay un montón de cosas que nos van a beneficiar a nosotros mismos y bueno, van a beneficiar a todos los demás y por supuesto al medio ambiente, ¿no? Sí, ya no solo al medio ambiente que también es fundamental y a nuestro patrimonio que también es fundamental yo creo que peatones somos todos, conductores no somos todos, peatones sí y yo creo que tenemos la obligación nosotros como responsables en este caso de gestionarla y los demás de disfrutarla, ¿no? Y todos de disfrutarla, de disfrutar nuestra ciudad De hecho, el lema, todos los años esta iniciativa europea propone un lema para todas las ciudades que se ascriben de toda Europa En este caso es a mí una que en especial me gusta porque es una calle mejor es tu elección porque al final liga la movilidad con una planificación de ciudad, con un urbanismo de calidad Cuando hablamos de cortar una dirección, de cambiar una dirección, de peatonalizar una calle, de restringir un tráfico no solo hablamos de una reordenación de un tráfico, ¿no? Hablamos de una forma de disfrutar la ciudad, de una calidad de vida para todos los cordobeses, creo yo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es fácil, hay que equilibrar mucho porque nosotros también tenemos, en Córdoba en especial, de las mayores fortalezas que tenemos como ciudad es nuestro casco histórico, es nuestro centro histórico, ¿no? Nuestro gran patrimonio de la humanidad Y eso, en un casco histórico muy vivo, hay mucha gente que no sabe que había, hasta que la Trinidad se ha cambiado el colegio de la Trinidad, que hasta hace dos meses teníamos 23 colegios dentro del casco histórico ¿23 colegios? 23 colegios, con conservatorios que implican un horario también de tarde, que implica que viene mucha gente de la provincia a ese conservatorio, que también hay escolares muy pequeños, que hay educación infantil de 1 a 3 años y que todo eso se tiene que conjugar con ese medio ambiente, con ese patrimonio, con ese disfrute, con esa necesaria restricción del tráfico tenemos mercados, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, y todo eso, pues hay que decir, bueno, se tiene que restringir, lógicamente porque no se puede dejar pasar la cantidad de coches que existen actualmente pero a la vez se tiene que mantener ese casco vivo y se tiene que autorizar a todas esas personas que tienen también su derecho legítimo a desarrollar económicamente su negocio o a disfrutar y a acceder a una plaza escolar, ¿no? Con lo cual, yo creo que por eso es necesario estos foros, ¿no? Saber que tenemos que tener ese casco muy cuidado, pero que tenemos que mantenerlo también vivo en ese equilibrio, que claro, a unos gusta más y a otros menos Está claro que todo el mundo no piensa y opina lo mismo, eso está claro siempre, en cualquier cosa que planteemos, ¿no? Pero se trata de buscar ese equilibrio, como tú decías, ¿no? Y yo creo que al final todos queremos una ciudad más paseable Córdoba, todo el mundo cuando le pregunta, ¿qué tal Córdoba? Córdoba hay que andarla, todo el mundo dice, hay que pasearla, hay que ver su recoveco hay que subir, hay que ir aquí, allí, y tal En Córdoba no se puede ir en coche exclusivamente, ¿no? Córdoba es para pasearla Y yo creo que para pasear, pues tenemos que tener una ciudad amable Amable y donde se prioricen mucho las políticas de movilidad peatonal Ese es el compromiso, de todas maneras, de este equipo de gobierno Yo creo que hemos sido valientes en ponerlos en marcha Intentando, por supuesto, equilibrar esos usos Y permitir que, por supuesto, el tema de carga y descarga El tema de vehículos que tengan que ir a comprar en algún sitio Que entran y salgan, pero siempre con un control especial Que yo creo que al final nos beneficia a todos Sí, porque brindar el cargo histórico eso va a ser imposible, impensable, ¿no? Porque hay que tener en cuenta lo que tú decías, ¿no? El tema de la descarga, la carga y descarga Los vecinos que tienen sus propios vehículos Está claro Pero en todo ello se está pensando, se está trabajando Para castigar lo menos posible, ¿no? Ese entorno Sí, sí, por eso también la dificultad Por eso no es una gestión fácil No es decir, cierra una cámara y punto Tienes que poner una cámara Pero a la vez tienes que saber un procedimiento ágil E informar de un procedimiento ágil Para gestionar no solo la autorización Digamos general Porque una persona tiene dentro su cochera Sino esas autorizaciones puntuales que hace falta Pero bueno, la semana europea de la movilidad Vamos a hablar de la semana grande Yo digo, vamos, yo frecuento mucho Vivo en el centro Y desde el centro a cualquier punto de corda Se puede ir perfectamente andando Se trata de dosificar el tiempo De planteárselo Y de, bueno, de echarle un poquito de ganas Que tampoco Claro, y luego las personas que efectivamente no puedan andar Porque tengan una edad O porque tengan un problema de movilidad O simplemente de tiempo Muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues barajar soluciones, alternativas Si al final es todo sentido común Yo tengo bastante claro Que si el presupuesto acompaña La solución es rápida Lo que hace muchas veces ese presupuesto Bueno, pues hay que ir priorizando Y que hay que ir viendo Qué actuaciones son las más necesarias Pero al final Es mucho sentido común Mucho valorar necesidades Y luego, pues sobre todo Decidir con el interés general En la cabeza siempre El interés general de la ciudad Es el que debe primar Ante los intereses particulares Siempre que los intereses Cuando sean los intereses particulares Lógicamente legítimos Pues salvarlos Con alternativas Y con soluciones ¿No? Y que lo habéis hecho En este verano Os habéis puesto las pilas Por las obras Mientras que Efectivamente Mientras que otros veraneaba Yo que me he quedado aquí Yo también Madre mía Los que habéis estado en la playa No os habéis enterado Pero era necesario Y era, vamos Una fecha ideal ¿No? Para hacerlo La única fecha posible Yo siempre digo Que el que se quede aquí Lo sufre Pero bueno Las calles no se pueden Hasta ahora No hemos averiguado Yo no lo descarto No hemos averiguado Una manera de asfaltar las calles Sin cortar el tráfico Es lo que tiene Porque además No es solo Hacer la obra en sí Sino el fraguado De ese asfalto Mucha gente me dice Pero bueno Si ya no hay obrero Si ya no hay gente Albañiles en la calle ¿Por qué no abrís? Diciendo Que mal la os soy Que mantenéis cerrados Y que daño le hacéis Y a mí Eso lo hacéis por mí Para que no pueda salir De mi coche Yo lo que quería destacar Eso Que la persona Que haya estado fuera Al mes de agosto No se ha enterado De todo lo que habéis hecho Se ha enterado Cuando ha vuelto Y ha visto las horas Hombre yo Además De verdad Nos preocupa mucho Porque hay obras Que requieren Un espacio de tiempo importante Y hablo por ejemplo De la obra De la carretera De las ermitas Allá hay varios colegios Afectados Y es muy duro Yo reconozco Que es muy difícil Cuando vas con el coche Con los niños Al colegio Con el tiempo siempre pillado Y encontrarte con Atasco En ese sentido Yo pido siempre paciencia Hemos informado A los colegios A su bán Si que lo habéis arreglado Si La otra La carretera de las ermitas Vale Y es una obra Que hasta Prácticamente finales de noviembre Va a estar en marcha Era una obra Muy muy demandada Carecía de acera En fin Era obra necesaria Es que la ciudad Es que la ciudad Requiere no solo Un mantenimiento Sino actuaciones puntuales Importantes Y esta es una de ellas ¿Qué pasa? Que mientras tanto No es una obra Que se pueda hacer Exclusivamente en verano Ojalá Es una obra Que requiere más tiempo Y bueno Pues hemos informado De alternativas Hemos mandado croquis De planificación Y bueno Pues queremos que tengan paciencia Pero que desde luego Para finales de noviembre Pues tendrán ya La carretera Tendremos Si la espera Merece la pena Pero ya la tenemos En Carlos III Me vas a tener que invitar A otro programa Para que te hable de la semana Ya Quiero resaltar Lo de Carlos III Que yo me pongo y no paro Esa persona Que haya estado en la playa Y entra por Carlos III Habrá dicho Bueno esto que es Qué alegría Carlos III De la Junta Andalucía Era también un tema Muy muy demandado Y nosotros mismos Desde el Ayuntamiento Reclamábamos a la Junta Que se hiciera una actuación Porque además había Un tema de seguridad Ahí importante Y claro Nosotros no podíamos Meter mano ahí Entonces Bueno eso Se ha hecho Gracias a Dios Y poco a poco Se va mejorando todo Bueno Vamos a la semana De la movilidad Día 16 Arrancamos Venga Arrancamos A agradecer Y yo creo que poner Un poco Informar Porque cuando Las cosas Muchas veces La coordinación No es tan fácil Como parece En este caso La semana de la movilidad Ya ha consolidado Una coordinación De prácticamente Todas las áreas Del Ayuntamiento Porque está aquí El Instituto de Deportes La Delegación de Educación Melinjema Aucorsa La magnífica empresa Pública Aucorsa De transporte Que también Es importante Que trabaja muchísimo En esta semana De la movilidad Hay que usar El transporte público Sí Que hay que usar El transporte público Eso siempre Además como hemos congelado Tarifas Ahora va a ser Mucho más fácil Se puede ir A cualquier punto De la ciudad Te lo digo Porque lo he usado Recientemente Y a cualquier punto Que quieras ir Allí hay una línea Sí Y efectivamente Y además No solo se puede Sino que se va rápido Que es eficaz Que es eficaz Y esto con lo de las Saber cuándo llega El autobús Exacto Está muy bien Quedan dos minutos Dos minutos Está el autobús Y el plan de fútbol Que se ha puesto en marcha También ha ido muy bien Gracias a Dios Nos estamos saliendo Otra vez de la semana Es que me tengo que venir aquí Contigo un par de días Bueno y entonces pues Nada Cada día se dedica A un tipo de movilidad Al peatón A la bicicleta Al transporte público A la movilidad saludable A los espacios públicos Yo creo que es muy importante Que la movilidad Se ligue siempre A la mejora del espacio público A la planificación De la ciudad Yo creo que es donde En el organigrama Es donde tiene que estar Y luego todo El tema de De la incorporación De empresas privadas También a la organización Está Cadena 100 Está el Corte Inglés Están colectivos Como ya además Antiguos también en Córdoba Como la organización Apata O como Carril Bici Plataforma Carril Bici Que siempre aporta Yo creo que siempre Se trata de sumar Aquí sumamos Y está claro Que asumimos todos los compromisos Y todas las propuestas Y luego habrá una serie De charlas importantes También de la forma De cómo quieres hacer Tu ciudad Desde el punto de vista De la movilidad Con lo cual Bueno yo creo que va a ser importante Y luego también Se van a presentar Varias cosas En medidas específicas De que yo creo Que también eran muy reclamadas Por esas plataformas Que funcionan Y que les interesa Y que están comprometidas Con la movilidad Determinadas medidas Que se van a poner en marcha En la propia delegación Y es por ejemplo La reforma Hemos hecho una reforma Importante En la sala de control Nosotros tenemos Córdoba tiene El ayuntamiento tiene Una sala de control Que son Pues como todas las ciudades A través de cámaras Que no la conocemos Que no la conocemos Esa estaba un poco Ya antigua Estaba un poco soleta Y se han ampliado Las cámaras Se han modificado Los monitores Y en definitiva Se han incorporado Nuevas tecnologías Que posibilitan Que esa otra medida Que es una página web nueva Que es un enlace directo Desde el ayuntamiento Pueda dar a conocer En tiempo real Medidas que se están haciendo Y te concreto Con ejemplos Donde hay aparcamientos Donde existen Aparcamientos Por ejemplo Reservados para personas Con movilidad reducida Donde existen Zonas de carga y descarga Que puntos de tensión De tráfico Existen en ese momento En la ciudad En definitiva Es un poco Poner Abrirnos Ejercer En un ejercicio De transparencia Poner a disposición De los ciudadanos Todos los datos De tráfico Las cámaras Donde están Cómo están Qué tipo de autorizaciones Yo creo que la nueva tecnología Es muy buena Hay gente que puede ser Rehacia al tema cámaras Yo desde luego Lo veo una cosa fundamental Es básico E imprescindible Hoy por hoy Porque son cosas Muy seguras Para el ciudadano Y aquella persona Que no tenga nada Que ocultar Lo mismo le da Que esto de una cámara Pero si es cierto Que velan por nuestra seguridad Y a nivel de tráfico Que es para lo que están En este caso A nivel de organización Del tráfico Es fundamental Yo por ejemplo Pongo el primer partido Ha sido el único partido Que ha habido Aquí en Córdoba Esta última De primera división Bueno pues era fundamental El enlace directo Llamar a la sala de control Donde están los puntos de detención Porque además La policía Y Aucorsa Están totalmente interconectados En este tema Entonces si por aquí no Pues aquí hace falta esto Pues aquí no Pues da salida aquí Limita frecuencia aquí Corta el semáforo Ponlo en ámbar O sea que es toda Una coordinación Que yo desde luego Tengo que dar siempre Las gracias A todo el personal De la delegación Y a todo el personal De la policía local Y a la Ocorsa Porque es verdad Que han llegado A ese punto De coordinación perfecta Para que Hombre Hay cosas que son inevitables Que esa gente Yo ante determinadas tensiones Soy por ejemplo En la calle Alfaros Y yo como además Soy totalmente También transparente Y no me importa Porque Hay que decirlo Pues tenía una tensión especial A las 9 menos 5 de la mañana ¿Qué pasa? Que esos 23 colegios Que tenemos en el centro A las 9 de la mañana Pues es un tema complicado Pero bueno Ha sido realmente poco Y poquito a poco Íbamos dándole salida Se cambian las frecuencias De los semáforos Se pone una patrulla A la policía local Y poco a poco Va teniendo salida Pero todo eso Para todo eso Es necesario No solo esa coordinación Sino ese conjunto de cámaras Que creo que son 33 cámaras ya En toda la ciudad Las que Bueno Te den la información Y los puntos Donde tienes que hacer Una actuación más específica Pues bienvenida Yo qué quieres que te diga Yo es que lo veo tan efectivo Y tan eficaz Que bueno Que soy partidario de ello Bueno Nueva sala de control Por lo tanto tenemos Nueva sala de control Que además Haremos una presentación En prensa Pues yo creo que Bueno Yo me pongo un poco En el papel De ciudadano exclusivamente Yo creo que Vamos, ciudadano Es claro Pero como si no Entonces a mí me produce curiosidad Ver cómo Se hace el trabajo Muchas veces Y aunque tenemos Visitas organizadas De colegios Y todo eso Yo creo que es importante Que la gente vea Cómo están los monitores Cómo se desarrolla Ese monitor se traduce En el trabajo En el propio ordenador Y los avisos Entre los propios ciudadanos A Corsa Policía local Y cómo se van generando Esa solución Todo eso Como digo Se refleja en una nueva también Que es otra de las medidas Página web Un enlace Dentro de la página web General del ayuntamiento Y luego otra de las cosas Novedosas Que vamos a hacer este año Es presentarnos a los premios De la Semana Europea De la Movilidad Nos presentamos Con tres proyectos Son tres proyectos Que hemos puesto Mucho interés En desarrollarlos Uno de ellos Es el camino Escolar seguro El camino al cole Porque es lo de las alternativas O sea Yo no podía prohibir O sea No podemos prohibir O limitar Es sin que el ayuntamiento Que es al fin y al cabo El responsable Ofrezca alternativas seguras Para ejercer otro tipo de movilidad En este caso Le decíamos a los padres Que no solo pueden ir en coche Sino que lo ideal Es que vayan andando Desde unos puntos Donde hay unos estacionamientos Reservados Específicos para esos padres Y a partir de ahí A través de un recorrido Que hemos Digamos Hechos seguros O sea Quiero decir Son pasos de peatones Que hemos hecho accesibles Rutas más seguras Por zonas peatonales Y todo eso Con una información Muy exhaustiva En los propios centros escolares Sobre todo en cinco Que eran los más complicados Ese camino escolar seguro Es uno de los programas Que se presentan Otro de los programas Es la participación Que hubo de los colectivos En la elaboración Del plan de movilidad Urbana sostenible Y otro plan Que tenemos en marcha También Que son los itinerarios Peatonales seguros Es esa clasificación Del viario de ciudad Que no lo teníamos clasificado Desde el punto de vista Peatonal Entonces Existen distintos niveles De itinerarios peatonales Entre ciudades Distritos Y barrios Dentro de los distritos Que teníamos Determinados puntos Que hacer accesibles Aquellos que comunicaban Los centros de atracción Más andados Digamos Si está fatal dicho Pero bueno Más frecuentados Más transitados Sería transitados Entonces por ejemplo Esos centros de atracción Como pueden ser Por unos grandes almacenes Un centro cívico Unas iglesias Un hospital Un colegio Eso es por los que sabíamos Y nos consta Que pasa mucha gente Pues bueno Esa zona tiene que estar Absolutamente segura Y se ha clasificado Y se ha clasificado Entonces bueno Creo que ha sido Un trabajo muy importante De la delegación Muy meticuloso Y también lo hemos presentado Así que esos tres proyectos Bueno vamos a ver A ver si hay suerte Si yo creo que sería bonito Ganar Pero bueno Ya participar es importante En la misma semana Se va a conocer el ganador Más adelante En la semana se presentará Más adelante Bueno del 6 al 22 Como decía Replete de actividades Que participe todo el mundo Que puedan Que vayan Hay muchos juegos para niños Para los niños Que son parte fundamental De la semana de la movilidad Hay actividades de niños En muchos sitios de la ciudad Desde la ciudad de los niños Y las niñas En las tendillas En los jardines de Lepanto Hay juegos de Aocorsa De todo el plan de líneas De para ver si llego aquí Cómo me en qué autobús Tengo que utilizar Desde pequeño Es bueno Y es importante Irse acostumbrando A ese transporte público nuestro Y luego hay rutas en bici Hay la fiesta de la bicicleta Que Hay que destacar La participación del año pasado Del 2013 Creo recordar Que eran 5.500 bicicletas Eso se dice muy pronto Sí Pero Cambia el recorrido Cambia el recorrido Esta vez Porque queremos También ir disfrutando Nuestro patrimonio Entonces empezaremos Y terminaremos En la avenida de la Alcazar De hecho haremos Una presentación específica De esta fiesta De la bicicleta Que Que bueno Con cadena Cadena 100 Y con el corte inglés Como siempre con nosotros Pues es Yo creo que este año Probablemente haya más Esperemos que haya más Y yo animo a toda la gente Yo por lo menos veo más Animo a toda la gente A coger su dorsal Y a tirar para adelante Con su familia Con sus hijos Tantos niños pequeños Como mayores Es decir que aquí participó El pasado año Participó todo el mundo Yo espero que haga buen tiempo Y que estemos todos allí Así que hay que poner en marcha La bici Hay que ponerla a punto Para que el que no La tenga en uso normalmente Pues que ese día Vaya Y desplazarnos en bici Que es posible Hoy por hoy Ya en la ciudad Cada vez más Sí Sí Yo creo que La bicicleta Es Es necesaria Yo creo que es uno de los Medios de transporte En el futuro Que se va a implantar O por lo menos Nosotros estamos haciendo Ahora mismo Desde la delegación Lo que hacemos Es intentar Que vayas donde vayas Tengas un aparcamiento de bicis Porque uno de los grandes Yo creo que condicionantes Para el uso de la bici Es precisamente El poder Que hago con la bici Cuando llego a los sitios Si no tengo un garaje O si no tengo Entonces pues Estamos poniendo Aparcamiento de bicicleta Por supuesto En todos los colegios Hemos hecho un plan Un inventario Nunca se había hecho en Córdoba Desde la delegación Hemos hecho un inventario De cuántos aparcamientos De bicicletas Existen Dónde hay más déficit Dónde son necesarios más Y entonces por lo menos En la planificación De este año Y el que viene Van a entrar Todos los colegios Todos los organismos públicos Y aparte De cada una de las demandas Que van Por lo menos Poner unas cuantas horquillas Que posibilite De alguna manera Que si vas al centro Hacer una gestión Así que bueno Pues Luego no olvidemos Las bicicletas Que tenemos a disposición A disposición Ahí tenemos una carencia De inversión En bicicletas públicas Es cierto que A lo mejor estamos cuidando Más la privada Pero existen Yo por lo menos Siempre que paso veo Alguna que otra Es decir Que es posible Coger Tenemos que trabajar Un poco más eso Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y priorizando Esos aparcamientos Tener el mapa Ana Tamayo ¿Alguna cosita más? No nada Que no ha sido poco Que yo como me despies Sigo 10 minutos Te vemos para otro programa Muchísimas gracias Pues nada Muchísimas gracias Por haber venido Y bueno Nosotros vamos a Poner el punto y final Al programa de hoy Llegamos al viernes Fin de semana Ya saben que será Un fin de semana De temperatura ideal Para la práctica Del deporte Al aire libre Para hacer aquello Que nos guste hacer más En nuestro tiempo libre Aprovechenlo Porque no todos los fines De semana Vamos a tener Estas temperaturas Nos volvemos a encontrar El próximo lunes Como siempre A las 6 de la tarde Les espero a todos Y además Buen fin de semana Hasta lunes